Con Conocer tu cuerpo es la llave al placer. Déjate guiar por los especialistas y aprende para disfrutar. Pasando la rotonda, gire a la derecha. Aquí caben todas las voces. Salud sexual, urología, geriatría, psicología, actualidad, vida. Atrévete. Bienvenidos a Salud en Plenitud. El lunes a partir de las 9 de la noche. Y pues como ustedes saben, este programa se basa en estar platicando todo lo que es avances y nuevas tecnologías en cuanto a medicina, sexualidad, psicología, en fin, muchos temas que son de interés en general. Y mandamos saludos allá a los controles, a Jesús Ortega y a Mauricio Limón, que nos están echando aquí la mano. Y también un saludo a nuestra conductora Alejandra González Tello, que por cuestiones personales va a estar ausente en unos programas aquí con nosotros. Le mandamos un saludo a nuestra hermosa conductora Alejandra. Y no menos hermosa, también le damos la bienvenida a Berenice Díaz de León, que a partir de ahora va a estar aquí en la conducción con nosotros. Bienvenida. Gracias, gracias. Buenas noches. Y pues qué bueno que estén otra vez en esta subvención Salud en Plenitud. Porque aparte creo que va a ser un programa muy importante también para las mujeres, porque siempre decimos, nos pasa a todas las mujeres, que si nos da la menstruación, que la menopausa, que etc. No, también los hombres tienen un padecimiento, que a lo mejor no se habla mucho de eso, pero es importante también, creo, ahorita tú nos vas a decir porque eres el experto, el sexólogo, el urólogo, que es este problema de la próstata que les da miedo también como decirles a su pareja, ¿no? Sí, pero antes de entrar en el tema, platícanos a que te dedicas, que la gente sepa quién eres, aparte de tu belleza, dinos quién eres, por favor. Bueno, pues mi nombre es Berenice Díaz de León, soy editora, publicista, tengo una plataforma de bienestar y salud que se llama Bienestar y Mujer. Aquí tenemos muchos especialistas dentro de esta plataforma, tenemos una revista digital que ya tiene 14 años, ha ido evolucionando, cambiando de nombre, pero nos enfocamos 100% a la salud y ahí es donde nos conocimos. Tuve el placer de que le escriba en la revista y ahí fue donde, bueno, pues se fue creciendo esta plataforma médica que afortunadamente no es que sea una moda. Hoy realmente las personas están interesadas en su salud y no nada más físicamente, internamente. Entonces, esta plataforma la pueden encontrar totalmente gratuita en las redes sociales que van a aparecer en pantalla. Nos buscan como BIM Comunicación, BIM Revista Mujer y ahí van a ver todos los artículos que vienen. Ahorita viene una edición especial de septiembre que se llama Viva la Salud y Viva México. Y así van a ver muchos artículos, esto de todos nuestros especialistas. Pues yo les aconsejo que se acerquen a ella, como lo hice yo, y pues les da muy buenos tips y muy buenas entrevistas, sobre todo para hacer mucha más difusión de lo que estamos haciendo todos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y no nada más ambiente médico, sino también de otras áreas, ¿no? Sí, nos enfocamos más a la salud porque fíjate que nos dimos cuenta que realmente también hay mucho charlatán y esto es importante decirlo. Oh, sí. Hay que buscar médicos certificados. Esto, no voy a decir programas, pero hubo un problema de un médico que decía que si comías grasa, que si comías esto era lo mejor y que no importaban las dietas. Entonces, de repente, empezaron los mismos programas a decir, oye, ¿qué está pasando con los contenidos? Al fin y al cabo somos medios y tenemos la obligación de buscar médicos certificados y también ver si realmente ahora sí que la certificación es válida y para eso están las páginas. Sí, claro. Recuerden que es necesario siempre acudir con médicos certificados y también recuerden, Google no es médico, ¿eh? Porque luego también hay... Desinforma. Desinforma más. Muchas veces llegan los pacientes con nosotros. Doctor, fíjate que yo estuve viendo esto o, bueno, o viene por algún otro problema, les empiezan a explicar y ya lo duda, ¿no? Es que yo estuve leyendo que era cosas diferentes, ¿no? Aguas, tranquilos, ¿no? Siempre vayan con médicos certificados y la experiencia de médico, pues, nunca va a ser comparada, pues, con otro tipo de escritos, ¿verdad? Sí, yo creo que la salud, porque, bueno, contenidos pueden haber varios, pero la salud sí es muy complicada y lo que dices de Google, tú realmente pones una enfermedad y hoy lo veo y los chavitos ni siquiera les interesa ir con el especialista. Entonces, lo googlean y lo que dicen que se toman van. Afortunadamente no te venden los medicamentos como antes, ¿no? Necesitas una receta. Pero ellos se hacen sus bebidas o sus menjurjes y afectan, ¿no? Claro. Mejor comuníquense con nosotros, háganos ver cuáles son sus inquietudes, sus dudas, alguna enfermedad en especial o algún tema que sea de su mayor interés, háganoslo saber y nosotros podemos traer a los especialistas. Si es de nuestra área, pues, lo hacemos y si no, traemos a los especialistas para poder platicar sobre estos temas. Les recuerdo, yo soy el doctor Martín García Villanueva, soy el director de Médica Angelus, que es una clínica que está, pues, principalmente afocada hacia medicina regenerativa. Y en especial, pues, mi especialidad que es la urología, geriatría y sexología, estamos abocados más hacia esta aplicación de la medicina regenerativa hacia problemas urológicos, como es el que vamos a platicar ahora a continuación. El tema de hoy vamos a hablar sobre los problemas que aquejan a los hombres ya mayorcitos, desde 35, 40 años de edad. Uno de los principales problemas es el problema de la próstata. La próstata, que es, aquí, vamos a ver si nos pueden pasar ahorita una gráfica aquí en la anatomía, una foto que tenemos ahí. Y si no, aquí les voy a estar explicando. Miren, esta es la anatomía del sistema reproductor masculino. Para que nos demos cuenta, más o menos, ahí están viendo ustedes en la pantalla, lo que es la vejiga. Y abajo de la vejiga se encuentra, hay una bolita ahí, cafecita, que esa es la glándula prostática. Esa glándula, después de los 35, 40 años de edad, empieza a crecer. Por razones que aún no se sabe, pero justamente a esta edad empieza a crecer la próstata. Si nos pasa en la siguiente imagen que tenemos. Entonces, este crecimiento va a estar dado principalmente por un factor hormonal. Todos los hombres, a nivel testicular, se va a producir la hormona, la testosterona, que es la hormona masculina. Esta se va a sintetizar en la próstata. El momento en que empieza a haber esta síntesis, va a generar un mayor crecimiento de la próstata. Y eso va a ser variable. A todos los hombres nos va a crecer la próstata. Unos más rápidos, otros más lentos. Y de eso va a depender también, pues, como son factores hereditarios, como es también la obesidad, de ser sedentarios, el tabaquismo, alcoholismo. Todo eso va a generar un mayor crecimiento de la próstata. Ya después de los 50 años de edad, pues, más del 40% de los hombres van a tener síntomas urinarios. Y después de los 60 años de edad, más del 50% de los hombres van a requerir también tratamiento correctivo para esto. Ahora, si ustedes están viendo aquí en esta imagen, vean ustedes que esta bola que está abajo, que está aprisionando la salida de la orina y todo lo de arriba, que es la vejiga, pues, empieza a encharcarse. Empieza a haber una obstrucción a nivel de cuello de la vejiga y ya no se puede vaciar completamente la vejiga. Recuerden que la vejiga es un músculo y a medida que se va expandiendo más, va perdiendo, pues, esa fuerza de contracción para poder vaciar todo su contenido. Y mientras más presión hay abajo por parte de la próstata, pues, más problema le va a causar. Y eso, ¿qué va a suceder? Pues, que empieza a haber acúmulo de orina. Este acúmulo de orina va a generar también mayor infección de vías urinarias. O también que esa misma orina se vaya regresando al riñón y empiece a afectar al riñón. Por lo tanto, pilonefritis y así se va complicando todo hasta llegar a una insuficiencia renal. Una vez de que empieza a haber este crecimiento, ¿qué va a suceder? Como vemos que está aprisionado el cuello de la vejiga, pues, van a ver, pues, dificultad para orinar. Como es, la disminución del calibre del chorro de la orina va a ser más delgado al llegar al momento en que puede estar orinando a gotas. Otro ardor, dolor para orinar, estar yendo muy frecuentemente a orinar durante el día. 5, 10, 15, 20 veces estar yendo a orinar. ¿Y por qué? Pues, porque inmediatamente no vacía completo y rápido se vuelve a llenar la vejiga y hay que ir a orinar otra vez. En la noche, lo normal es no pararse a orinar o máximo una vez. Y hay gente que se paran 5, 6, 7 veces constantemente, hay que estar yendo a orinar. ¿Y qué va a suceder? Pues, que la gente no descansa, la gente va a tener problemas para, pues, sobre todo infección constante de vías urinarias. Y si aunamos a ello, que hay un problema, si hay diabetes, pues, ¿qué tenemos? Que es un foco de infección, que eso va a acelerar o disparar más la misma diabetes y, pues, por lo tanto, infección y diabetes, pues, es un círculo vicioso que se está generando ahí. Entonces, recordemos nuevamente, aquí tenemos, esta es la próstata, la vejiga y, pues, el momento que empieza a sufrir esta vejiga, pues, entonces, no vacía completamente todo su contenido. Recordemos que la próstata, la única función que tiene la próstata junto con las vesículas seminales es formar el semen para transportar los espermatozoides hasta el exterior. Para eso es lo único que sirve la próstata. Entonces, una vez de que empiece a haber este crecimiento, pues, hay que hacer un diagnóstico. Entonces, no esperen, señores, a que realmente empiecen ya a orinar a gotitas o que empiecen a orinar con sangre porque también tanto es la irritación a nivel vesical de la vejiga que puede haber también un sangrado. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Los primeros síntomas que es que empiezas a ver un poquito de ardor, empiezan, es lo que dicen, cuando van a orinar ya se salpicaron los zapatos porque ya está el chorro de la orina es mucho más, mucho más delgado. Y así empezamos con estos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? Pero recuerden que yo lo que les digo después de los 40 años, siempre hay que pasar verificación con el médico una vez al año para su chequeo. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el tabú de que el ir al urologo es tacto seguro. Claro. Entonces, muchos de la gente dicen, pues, yo me voy completito, pero a mí nadie me va a estar aquí. Ya es el caladón. Sí, aquí nadie me va a medir el aceite, ¿no? Sí, no, 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 no. Entonces, ante el miedo de eso, pues, lo van dejando. Claro. ¿Y qué sucede? Que cuando ya llegan con nosotros y esa vejiga se va expandiendo tanto, la capacidad vesical no debe pasar de 400 mililitros. Cuando ya tienes 400 mililitros, porque ya estás, que revientas. Pero hemos llegado a tener gente que tienen 600, 700, 1,000, 1,200 mililitros de capacidad vesical. Es como un globo, se va haciendo ya flácido y eso ya no permite. Y ha de ser como más doloroso, ¿no? Cuando hacen la prueba. Va a ser un poco más, puede ser un poco más doloroso. Pero, una vez que se resuelve el problema de la próstata y ya no hay obstrucción, ¿qué pasa? Que esa vejiga, como ya está tan flácida, ahora no va a poder tener el poder de contracción. Y entonces van a seguir los síntomas, van a seguir los problemas. Pero, al igual, si ustedes empiezan a sentir que hay esa disminución del chorro de la orina, un poquito de ardor, que se para muy frecuentemente en la noche a orinar, háganse una revisión. Y es más, no esperen a tener todos esos síntomas. Después de los 40 años de edad, hay que hacerlo. Es como un requisito. Es como un requisito. Porque ya al final, si empieza a haber tanto la disminución del chorro de la orina, que llega a taparse completamente. Habíamos visto una diapositiva anterior, donde la única solución es poner una sonda para poder evacuar toda esa orina. Entonces, no hay que esperarse a llegar a esa situación, porque eso sí puede ser mucho más peligroso. Vean, ahí está esta imagen, en donde la gente ya no puede orinar, llegan con nosotros orinando gotitas nada más, o de plano ya no orinan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues poner esa sonda, y pues la única solución ahí va a ser la cirugía. Entonces, vemos ahí que también otro de los problemas que llegan con nosotros, cuando aún no hay, no están tan acentuados estos síntomas, empiezan, llegan con nosotros porque, pues ahí empieza con un poco de disfunción eréctil, empiezan con problemas de eyaculación precoz, porque, bueno, secundariamente a ello puede afectar también a estas funciones. Otro de los síntomas también que empieza a haber es que hay hombres que llegan con nosotros y nos están refiriendo que justamente en la cabeza del pene, que es el glande, empieza a haber mucho enrojecimiento. Hay ardor a veces, ¿no? Como son, imagínate. Dice, doctor, me pongo mi pomadita y se me quita uno o dos meses, y al rato otra vez, no será que mi esposa me está contaminando, etc. Claro, siempre echarnos la culpa. Siempre echarnos la culpa. Lo que pasa es que, como vemos que al terminar de orinar, de repente hay ese goteo. Ya se regresa uno, pero hay esa, la gotita traicionera que le mencionamos. ¿Pero también es por higiene o eso no tiene nada que ver? Voy para allá, o sea, siempre va a haber esa gotita traicionera. Pero en el pene, con el glande y el prepucio, como está cubierto el glande por el prepucio y queda esa gotita traicionera, se queda atrapada. Claro. Ahí se queda atrapada y como vemos, si hay orina residual, entonces ya está contaminada esa orina. Entonces, por mucha pomada que te la pongas, mientras tienes la pomada estás bien, pero al rato otra vez se contamina. Entonces, tú eres el que contaminas a la pareja, no a la pareja es la que nos contamina a nosotros. Ok. Entonces, hay otra cosa muy importante, tomar agua. Todos los adultos debemos de tomar mínimo dos litros de agua al día. Es muy importante porque recuerden que los riñones son los órganos que van a filtrar toda la sangre y se van a sacar todos los residuos. Entonces, también como recomendación, es importante que se limpien. Ustedes como... Claro, sí. Entonces, siempre retraer el prepucio y limpiar. Hacerlo para atrás, porque yo entiendo, sí. Sí, exactamente. No tengo, entonces no hay como dónde ilustrarlo. Entonces, lo hago para atrás, lo limpio y eso evita que se quede como la gotita. Hasta que quede rechinando de limpio, ¿no? Sí, así es. Ahora, hay muchas gentes que también se hacen la circuncisión. Entonces, hacer la circuncisión, pues obviamente hay menos posibilidad de infecciones también. Esa es otra de las circunstancias que puede estar ahí. Ahora, una vez que empiezan con estos síntomas, pues hay que acudir al urólogo. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues bueno, primero descartar algún problema de tipo físico. Como puede ser, sobre todo problemas de diabetes, colesterol alto, triglicéridos. O sea, les mandas a hacer como estudios. La batería normal, que es biometriomática, química sanguínea, general de orina. Y en general de orina, pues vemos qué tanta contaminación puede haber. Si se están afectando riñones, si está afectando algún otro órgano. Bueno, dependiendo de lo que vamos encontrando en los estudios del laboratorio. Importante también hacer un antígeno prostático específico. ¿Por qué? Esta es una proteína, el antígeno prostático que se va a producir también a nivel de la próstata. Es la medida, más o menos, la media es de hasta 4 nanogramos. Cuando rebasa esa numeración, pues puede haber sospecha de que hay un proceso infeccioso constante ahí, obstructivo. O bien que pueda haber un riesgo también de cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en los hombres mayores de 50 años. Porque es una enfermedad que es muy común en nuestros medios también. Ojo, el crecimiento de la próstata o la hiperplasia prostática, como lo vemos ahorita aquí. Esta es una próstata más o menos de tamaño normal. Empieza a crecer y empieza a obstruir la salida de la orina. Entonces, un crecimiento prostático nunca va a generar, nunca va a generar un problema de cáncer. Como también el cáncer, tampoco va a generar un problema de hiperplasia prostática. Son dos entidades que pueden presentarse a la vez. Pero cuando es diagnosticado a tiempo, es curable estos problemas. Sí, yo creo que por eso es tan importante siempre prever cualquier enfermedad. Yo creo que a los hombres, no sé, les da como más miedo. Las mujeres ahorita ya hay como una cultura de cada seis meses o una vez al año irte a hacer una mastografía. Yo creo que sería importante que también los hombres lo hagan una vez al año. ¿Está correcto? Una vez al año. Bueno, entonces es hacer esos estudios y lo que la gente tiene miedo es al dedo. Pues realmente son dedos cortos. Y eso de láser y es cuando hay su operación. Eso ya es. Pero si el tacto tiene que ser con el que escojan. Por eso cuando llegan a la consulta les hacemos bienvenidos. Gracias, hola. Dicen que es mago, doctor, no es para que escoja dedo. Ah, ok, está bien. Es para eso, ¿no? Ay, doctor, y tienes tus manos bien grandes. Ah, pues le ponemos bastante salivito para que no duele. Porque miren. Y seguro que no duele porque no regresa, fue una segunda opinión. Ah, ok, sí, también, también. Quejas no ha tenido casualmente, ¿no? Ninguna queja, ¿no? Ninguna. Y pedimos que entre la esposa. Por si piden besito, pues ahí está la esposa. Ah, está bien, ok, está bien, para que se animen, para que se animen. Bueno, ¿por qué el tacto rectal? El tacto rectal es cuando hay sospecha de cáncer. Entonces, cuando hacemos ese tacto rectal, estamos nosotros a través del recto, introducimos nuestro dedo y tocamos a la próstata. Ahí podemos más o menos hacer un cálculo del tamaño de la próstata y si está endurecida o no está endurecida. Ok. ¿Cómo saber nosotros si hay ese problema? Bueno, los que somos especialistas, el momento de que sabemos si está dura o está blandita, si nosotros cerramos nuestro puño, si cierra tu puño y toca aquí, te tocas aquí, sientes un poco durito, pero blandito. Toca, toca el hueso. No, ya está. Ah, eso es duro. Entonces, cuando vemos que hay ese endurecimiento, aguas, ahí puede haber sospecha de un cáncer, el cáncer, así es como lo podemos hacer esa detección. A pesar de que tenga un antígeno prostático bajo, pero en las imágenes que vemos nosotros en el ultrasonido, que afortunadamente hoy día los ultrasonidos ya son de mucha más alta resolución, si hay imágenes compatibles, entonces se tiene que hacer esta exploración para determinar. ¿El tacto es rápido o es que estar ahí como...? Pues va a depender de la morbosidad del médico, ¿no? No puede decir de volar. No sé cómo. Ya se está entreteniendo mucho, pues entonces... Digo, para que sepa, si no... Oigan, este tacto ya lleva como una hora y todavía no encuentro nada, ¿no? Ok. Un paciente me dijo que había ido con otro doctor, urólogo, ¿no? Y cuando le dijo, pásenla, revisalo, ¿no? Le dice, calma, Manuel, calma, Manuel, calmado. Dice, oye, pues, doctor, yo no soy Manuel. No, Manuel soy yo, ¿no? Ah, ok. Entonces ya se va, voy a proceder. Dicen que es el tamaño de una nuececita, ¿no? Es chiquita. El tamaño de la próstata más o menos va entre 18, 20, 22 gramos. Es el tamaño como de una nuece. Es el tamaño normal que tiene que ser. Pero empieza a haber este crecimiento después de esta edad, 35, 40 años. Empieza a crecer y a crecer. Y hemos visto próstatas de 100 gramos, 200 gramos, tremendas del tamaño de la próstata. Ahora, la próstata puede crecer hacia adentro y obstruir y no ser tan grande o puede ser muy grande y no ser tan obstructivo. Ok. Entonces, el tamaño también de la próstata, pues, es relativo a la obstrucción que pueda, que pueda tener, ¿no? Entonces, eso es muy, muy relativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya una vez que tenemos los estudios, pues, vamos entonces a diagnosticar cuál va a ser el procedimiento a seguir, ¿no? Vamos a ir a un corte y regresando, vamos a ver los tratamientos que hay para el crecimiento de la próstata. Regresamos. Esto es Salud en Plenida. 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 Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolib. Hidratación total. Científicamente hidratante. Echidratación total. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amén. Muchas mujeres que pueden sufrir de resequedad vaginal, al momento de tener relaciones sexuales, la penetración puede ser como dolorosa. Entonces, cuando te pones la gotita, realmente te lubrica y hace que sientas mayor placer. ¿Y dónde se pone esa gotita? La gotita de la felicidad, ¿dónde se pone? Dimo que los labios, doctor. No, pues explica para que la gente sepa. La prueba primero es en el labio. Si hay que ser el entume, siente que no es cierto, es mentira. Se lo ponen en eclíctoris. O sea, agarran la gotita y se tocan. Espero que conozcan bien su cuerpo, ¿verdad? Y ahí es donde van a sentir. Y empiezan a sentir como calorcito. Es la sensación. ¿No? ¿Es correcto? Empiezan a sentir un poco de calor. ¿Y luego qué más? ¿Qué más sentiste cuando lo usaste? Ay, me voy a poner roja. No, doctor, la verdad es que ni me acuerdo. No, pues te lo vas a llevar para que lo uses. No, pues sientes mayor placer y aparte te lubrica, que esto es importante, porque en verdad sufren. Yo, entre amigas, se platica uno y, ay, la resequedad. Tú te lo pones, sientes como te humedece y la penetración es menos dolorosa y vas a sentir mayor placer. Y él también. Sí, FemSensitive lo que ayuda a aumentar el número de orgasmos y mayor intensidad de orgasmos también. Y además tiene el efecto plus de que ayuda para mejor control de la incontinencia urinaria leve en la mujer. Eso es lo que hace este producto, FemSensitive, que es exclusivo de Medica Angelus. Es que si ustedes quieren obtener este producto, nos pueden llamar al 5119-0243 y ahí lo pueden adquirir. Y si están fuera de la ciudad, se los enviamos hasta su domicilio. Pues vamos a continuar entonces con el tema. Estamos platicando del crecimiento de la próstata. Lo de la próstata es importante que los hombres pues hagan esa responsabilidad. Claro. Porque lo merecen, porque merecen una mejor calidad de vida. Es importante que se atienda. Y muchas veces quienes hacen las citas son las mujeres. Sí, lo quiero decir. Son las esposas, ¿no? Que oyen que el marido se levante a la noche y ya no es el chorrazo de orinas de repente y hace clic, 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 las gotitas. Y entonces, señoras, pues cuiden a sus maridos y mándenlo aquí a que hagan un diagnóstico oportuno para el problema de crecimiento de su próstata. Y así lo acompañan y también pues no se sienten tan mal. Ya se sienten como en confianza. Porque es igual como cuando va uno al ginecólogo la primera vez, va con la mamá y ya después vas creciendo, ¿no? Entonces vas con tu pareja. Sientes como más confianza. Es importante eso porque muchos van, no les avisa nada a la esposa y pues bueno, eso, clic con la pareja siempre es mucho más saludable. Y cualquier duda que pueda tener él o ella, pues ahí la vamos a resumir. Ok. Entonces, había unas preguntas de público, ¿no? Tenemos unas preguntas muy buenas que nos decían que los nombres son como muy raros y nunca he entendido. ¿La prostatitis se dice? Prostatitis también es un diagnóstico diferencial que hacemos. Al igual cuando empieza a haber ardor para orinar, muchas veces ganas de estar yendo constantemente, también no necesariamente tiene que estar crecida la próstata. Lo que sucede es que hay una pequeña inflamación de la próstata y entonces se llama prostatitis. Es un proceso bacterial que se tiene que dar un tratamiento. Y fíjate que aquí quiero hacer mención al respecto que todos mis pacientes con infección de vías urinarias, hombres o mujeres, todos sin excepción, ¿qué crees? Todos toman refresco de cola, toman Coca-Cola, toman mucho, mucho refresco. Eso es algo muy... ¿No lo toman de frente? Ay, mal chiste, mal chiste. No, no, no. Entonces, aguas con los refrescos. Cualquier tipo de refresco, pues hay una gran cantidad de azúcar. Y si esto vemos que se está rezagando la orina, hay pues un charco extraordinario para el cultivo. Y nada de que Coca-Cero, azúcar o que todo el refresco hace daño. Todos los refrescos. Los jugos igual. Los jugos igual, esos que venden enlatados, peor todavía traen mucha más cantidad de azúcar. Esa es parte de las preguntas que nos decían. ¿Cómo evitar el no tener algún problema de próstata? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? ¿Hacer ejercicio cotidiano? Sí, ejercicio cotidiano, tomar agua, sus dos litros de agua al día, ¿no? Y evitar lo más posible lo que es los azúcares. El alcoholismo también, eso llega a inflamar mucho la próstata, sobre todo los fines de semana que están con las chelas. Entonces, al día siguiente, lunes, pues ya empiezan con sus síntomas. Entonces, el exceso de alcohol, también eso puede generar la inflamación y un crecimiento acelerado. ¿Y si sufren de estreñimiento también? Cuando está muy grande la próstata, recuerden que si empieza a crecer demasiado la próstata, pues sí llega a obstruir un poco aquí en la ampula rectal y entonces sí puede haber ese problema también. No es muy frecuente, pero sí puede llegar. Sí, porque el estreñimiento normalmente es por no beber agua, entonces me imagino que si hay una inflamación. Entonces, ya vimos ahorita ya varios síntomas de este... ¿Y la hiperplasia? La hiperplasia, es hiperplasia, es lo mismo que el crecimiento de la próstata, ¿no? Es un tumor benigno, ya cuando hay un cáncer y es un tumor, pues ya maligno. Entonces, el tratamiento que vamos a tener para el crecimiento de la próstata, lo que es la hiperplasia prostática, pues bueno, hay varios medicamentos, tanto en fitoterapia o también alopáticos de diferentes marcas. Y finalmente lo que hacen estos medicamentos es descongestionar un poco la próstata para tener un mejor flujo urinario y disminuir la velocidad de crecimiento de la próstata. Al fin y al cuento va a seguir creciendo y pues va a terminar en un tratamiento, pues en definitivo. Entonces, los medicamentos, ningún medicamento reduce sustancialmente el tamaño de la próstata, nada más es mientras, mientras decir, es otro tratamiento. El tratamiento definitivo y el más resolutivo es la cirugía. Si nos pasan ahí ahorita una diapositiva, donde el tratamiento es, hoy día con la tecnología que tenemos por vía endoscópica, pues se hace este tratamiento. Es entrar con el aparato, con un receptor e ir haciendo cortes, ir haciendo cortes en todo lo que es el crecimiento. Que es como una lupita, ¿no? Pues no lupita, mira, ahí está. Entonces, entramos con ese aparato y es como si fuera un legrado. Vamos haciendo cortes a todo el exceso de la próstata que va creciendo. Entonces, todo eso, todos esos cachitos, pues que se mandan a analizar, ¿no? Entonces, eso tiene que ser en quirófano, obviamente, con todos los cuidados quirúrgicos, con anestesia que es de la cintura para abajo y se hace ese tratamiento. Entonces, eso inmediatamente se va a descongestionar y, pues bueno, se resuelve el problema. Se han visto las estadísticas que un 40% de los hombres después de 3, 4 años les vuelve a crecer la próstata. Entonces, pues va a requerir otra vez de otra cirugía. Nosotros aquí en Medicangelos hemos desarrollado una técnica que es una alternativa también para la gente que no quiere operarse y que no tiene una próstata extremadamente grande. Tenemos ahorita un, he desarrollado una técnica que es la aplicación de ozonoterapia y células madres, las células madres del mismo paciente. Y eso nos va a ayudar para sí disminuir el tamaño de la próstata. Te voy a pedir, si nos ponen ahorita la gráfica número 1, que estos son los primeros pacientes que empezamos a ver nosotros. ¿Les extrae sus propias células o cómo es? Si extraamos un poco de su sangre, lo que le llamamos el plasma rico en plaquetas, pero esto viene bien ozonizado. Aquí verán en esta primera, en esta primera, pues muestra de pacientes que tuvimos. El primer paciente, que es el de hasta arriba, es un paciente de 57 años de edad y tenía un tamaño inicial de la próstata de 50 gramos. Fíjate, después del tratamiento le bajó a 18 gramos. Habíamos dicho que el tamaño de la próstata es más o menos de 20, 22 gramos. Fíjense que después del tratamiento le bajó a 18. Él tenía una retención urinaria de 117 centímetros cúbicos de orina. O sea, él terminaba de orinar y le quedaba toda esa cantidad. Después del tratamiento le quedó en cero. Y bueno, así podemos seguir viendo todos los demás pacientes. Si me pasan la segunda gráfica, por favor. Ese es el segundo grupo de personas que hicimos. Y vemos que el 80% de ellos les baja sustancialmente el tamaño de la próstata. Y además el antígeno prostático también tuvo una importante baja también. Y lo que estoy viendo, perdón, doctor, es gente joven de 43 años, de 41. Y empieza a ver ya gente de más corta edad que empieza a tener este crecimiento. Sí, porque normalmente dicen los 50, aunque ustedes estén recomendando los 50. Lo que yo estuve observando ahí también que pacientes ya con próstatas muy grandes, de 80 a 90 gramos, pues estos va a ser un poco más difícil bajarlas en un solo tratamiento. Ellos terminaron en cirugía, ¿no? Entonces, si no los bajan, es cirugía. Estas gráficas las pueden ustedes ver en la revista internacional de ozonoterapia, que es la de, si me pasan la siguiente gráfica, donde viene ahí, donde se han reportado los estudios que, esos estudios que hemos estado realizando. Entonces, aquí está la revista española de ozonoterapia, y ahí viene la aplicación de ozono en la hiperplasia prostática. Y si no lo pueden, eso también checar en mi página de internet, www.medicaangelus.com.mx, ahí vienen también, pues, estas gráficas. ¿Y cómo es esta técnica que estamos desarrollando? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto lo vamos a introducir, es una técnica mínimamente invasiva. Si me ponen otra vez aquí la cámara para esta gráfica, lo que vamos a hacer nosotros es, por vía perineal, o sea, a través de, entre los testículos y el anos, y esta pared de aquí se llama perine. Entonces, con una aguja muy delgada, llegamos hasta la próstata, y ahí es donde vamos a aplicar. Obviamente, con un punto de anestesia, realmente es lo menos, o sea, ni siquiera dolor, nada más el puro punto de anestesia. Entonces, por entramos de esta parte, y aquí llegamos directamente a la próstata. Y ahí estamos aplicando el ozono y, además, el plasma rico en plaquetas. ¿Cuál es la función de esto? A través del ozono... ¿Hay una regeneración? Hay una mayor desinflamación de la próstata, una mayor regeneración, y vamos, estos son los resultados que estamos teniendo. ¿Qué es el ozono? Pues, finalmente, la materia principal es oxígeno. Y las células madres son tus propias células, que evidentemente nunca va a haber ningún rechazo para eso. ¿Y cómo van, realmente, las células? Sí. ¿No? Entonces, esto es lo que hemos estado haciendo, lo que yo le llamo ahora la urología regenerativa, en el cual el tratamiento va a consistir en 10 aplicaciones, una por semana, y al final se hacen otra vez estos estudios y vemos la respuesta que tenemos. ¿Y la recuperación, doctor? No, no, pues no hay... ¿O sale? Sale en ese momento, en el consultorio se hace el procedimiento, se baja de la mesa y hace su vida normal. No es en ningún momento incapacitante, nada. Su vida la hace normal, no hay sangrados. Se sienta normal, todo normal. Todo, 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 todo normal. Entonces, es una innovación que tenemos aquí nosotros, que hemos tenido una aceptación muy, muy importante en la gente, a bajo costo, porque no va a tener los mismos costos que una cirugía y el riesgo también de la cirugía. Sin embargo, pues la cirugía es el tratamiento de elección, pero quien quiera no someterse a la cirugía, pues ofrecemos esta otra oportunidad para tratamiento. Y lo importante, aquí está, si yo dejo que el padecimiento vaya creciendo, voy a caer en una operación. Si usted lo detecta a tiempo, esta parte de la ozonoterapia es la que puede entrar, las células. Así es, y ahorita tenemos ya más de ocho años con este tratamiento y hasta ahorita nadie le ha vuelto a crecer la próstata, que es otra de las cosas que tenemos. Otras ventajas, ¿no? Porque si es que con la operación, igual a tres, cuatro años les puede regresar. Más de la mitad de la gente les empieza a crecer. Aquí no, entonces, y además de que no estamos cortando nada, ningún tipo de agresión interna, pues puede mejorar la respuesta sexual. Muchos han mencionado que también les ayuda para eso, ¿no? Ok, ¿no? Otro de los problemas también que estamos viendo, ya vimos ahorita lo que es el crecimiento prostático, pues cómo se diagnostica y las tres opciones de tratamiento que tenemos y pues que le ofrecemos de acuerdo a las condiciones del paciente, cuál es lo que más o mejor va a requerir. Otro de los problemas que empezamos a hablar al principio, que puede ir de la mano, no es el cáncer de próstata. Platicamos que el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en los hombres mayores. Entonces, y el cáncer no duele. Entonces, el cáncer no va a no duele. No hay síntomas. Entonces, por eso es importante que cada año nos hagamos un chequeo para revisar si hay riesgo de que haya este problema. Cuando se detecta a tiempo, pues es curado. ¿Cuándo está a tiempo? Cuando se hace entonces esa sospecha, hacemos la biopsia y resulta que sí hay un problema. Y entonces, aquí vemos en estas gráficas, bueno, en esta maqueta, cuando el problema es interno, solamente está dentro de la próstata, no se ha salido de ahí, eso ya hace el diagnóstico del hombre, el urólogo. Entonces, cuando está aquí confinado, exclusivamente dentro de la glándula, entonces el tratamiento definitivo y curativo es la cirugía, la cirugía radical que consiste en quitar toda la próstata junto con las vesículas seminales, la cadena ganglional, y pues eso hace que demos una mejor calidad de vida en la cual ya no hay, o prácticamente se quita el problema tumoral. Ok. Cuando empieza a haber ya un crecimiento, ya pasa más allá de la cápsula, que una fase 2, fase 3, ya está abarcando más allá de la cápsula y también vesículas seminales. Y el grado 4, cuando ya invadió otros órganos, desde la vejiga, hígado, metástasis, etc. Lamentablemente, ya cuando llegan con nosotros, pues ya, ojalá, bueno, muchos llegan en el estadio 1, que es cuando se puede recuperar, pero a veces ya nos llegan en estado 2, 3 o 4. Cuando llegan ya en estos estadios, ¿qué va a pasar? Que ya es un cápsula que ya está un poco más avanzado. ¿Cuál va a ser entonces el manejo de estos pacientes? Entonces, aquí lo que vamos a estar haciendo, se hace primero la detección en qué nivel se encuentra el problema. El cáncer de próstata se va a alimentar principalmente de la testosterona. Esta hormona que se produce a nivel testicular, pues llega al hipotálamo y de ahí baja y se va a sintetizar acá. El 97% de la producción de la testosterona es a nivel testicular. Y el 3% restante es a través de las suprarrenales. Entonces, hay medicamentos, que eso también el sector salud lo tiene. Cuando llega en este momento que ya está más avanzado el tumor, se les llaman análogos, son unos medicamentos que van a evitar, una vez que subió la testosterona al hipotálamo, ahí lo bloquean para que no se siga alimentando el tumor. Entonces, esos medicamentos son de gran ayuda para ir teniendo un mejor control del problema, de esta naturaleza. Cuando ya está mucho más avanzado, pues bueno, otra de las opciones es complementarlo con radioterapia o quimioterapia. Lo que nosotros estamos haciendo aquí en Medicangelos, no es sustitutivo el ozono de este problema, se complementa. ¿Qué hace el ozono? El ozono lo estamos utilizando nosotros ya sea vía interna, en la poroseta o a través de vía sanguínea. Lo que hace el ozono es inhibir la reproducción de las células tumorales. Todas nuestras células van... ¿Esto lo inyectas para entender directamente? El ozono directamente no se inyecta. No, ok, no. Extraemos sangre, un volumen pequeño de sangre, eso lo combinamos con el ozono, el ozono se pega a la hemoglobina y así es como se transporta en todo nuestro organismo. Pero el efecto del ozono, ¿cuál va a ser? Todas nuestras células de nuestro cuerpo, el 70% de nuestra energía la obtenemos del oxígeno, por eso nuestras células tienen un sistema de óxido reducción. Sí. Entonces, tenemos sustancias antioxidantes como las catalasas, superóxidos, bueno, en fin, una serie de elementos que van a ayudar para tener una mayor compensación en nuestro organismo, para no estar tan oxidados y para tener ese mayor equilibrio. La misma es simplemente el hecho de respirar, el hecho de nuestro metabolismo natural genera una oxidación natural y viene esta compensación. Bueno, las células tumorales, lo que son las células de cáncer, esas células no tienen un sistema antioxidante porque su energía la van a obtener directamente de la glucosa. Entonces, son tumores que crecen mucho porque la glucosa como tal no les da la suficiente energía, entonces por eso crecen mucho estos tumores. Entonces, a través de la glucosa hacen un proceso de glicólisis y así es como ellos van a obtener su energía. Y por lo tanto, al hacer esta fermentación, el cuerpo entra en un estado de mayor acidez. Por eso es importante los tratamientos antitumorales, no es nada más la quimio o lo otro, sino hay que ver todo en conjunto. Y lo que hace el ozono es, como es oxígeno el ozono, y las células cancerígenas no tienen el sistema antioxidante, llegan a la célula y van evitando la reproducción de esas células, como veneno que empieza. Sí, sí, sí. Entonces, independientemente de los medicamentos que usamos, que son de base, estamos dando esta ayuda. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Muchos hombres que han llegado en la consulta conmigo muy deteriorados y ya con un avance de la enfermedad muy significativa. Empezamos entonces a darles esta alternativa. Y hay una recuperación fabulosa. Ojo, no se cura el cáncer, ningún cáncer. Lo que estamos haciendo es darle una mejor calidad de vida a nuestro paciente y prolongar esa mayor vida. ¿Y la parte sexual, qué pasa cuando tienen cáncer de próstata? Pues, fíjate que algunos pacientes lo han podido recuperar también, porque no estamos tocando la integridad de nada de esto. Pero lo que sí es importante es el estado físico que está deteriorado empieza a tener una mejor evolución. Entonces, si pensamos que por la condición tan deplorable de nuestro paciente, a lo mejor iba a vivir tres, cuatro meses, lo estamos llevando tres, cuatro años, pero con una mucho mejor calidad de vida. Repito, no es curativo. Esto no cura, pero sí mejoramos la calidad de vida de nuestros pacientes a través de estos tratamientos. Bueno, qué importante, en verdad, es checarse a tiempo. Porque yo imagino que si estoy en la fase uno y me hacen esta parte del ozono y todo, voy a tener mejor calidad de vida que evitar a llegar a todas estas partes. Sí, es importante saberlo, ¿no? Porque recordemos, les voy a platicar hacia grosso modo cómo funciona el ozono. Voy a poner un ejemplo que es muy burdo, pero para que no podamos entender. Imagínense que estamos en casa y hace mucho frío. Entonces, prendemos la chimenea. Ahora, el calor que emana de la quema de esa madera nos va a generar nuestra energía, pero a cambio de, van a estar brincando muchas chispitas, que es el producto final de la carbonización de la madera. El exceso de esas chispitas, pues, no va a echar a perder el piso, la alfombra, lo que tenemos ahí. ¿Qué hacemos? Pues, ponemos una barrera, una malla, para protegernos de esas chispitas. Esas chispitas en nuestro cuerpo se llaman radicales libres, ¿de acuerdo? Y la barrera que pusimos son los antioxidantes. Ahora, esos radicales libres es lo que nos va a llevar a tener una mayor descompensación a nivel orgánico. Por ejemplo, la parte más pequeña de nuestro cuerpo son los átomos. Y para que funcionen siempre van de par en par, uno negativo, uno positivo, para que nos entendamos. Entonces, el conjunto de muchos pares de átomos hacen una molécula, muchas moléculas hacen una célula inmunda y muchas células, todo un organismo. Cuando entra el oxígeno, llega hasta estos átomos, se pierde uno y se queda un solo átomo, pero ese intercambio nos da energía. Eso se llama oxidación. Eso se llama oxidación. Y ese solo que quedó, pues, ya no va a funcionar. Entonces, a medida que se van acumulando cada uno de esos, que es el radical libre, si en una molécula hay determinada cantidad de parejas de esos átomos, y ya más de la mitad son radicales libres, pues, que va a pasar una falla molecular y falla a nivel celular y en las funciones. Entonces, nos da cáncer, nos da diabetes, nos da gran cantidad de enfermedades. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, cuando entra el ozono, cuando el momento que entra el ozono como, para producir el ozono, el ozono entra, es puro oxígeno y entra una máquina donde a través de electrólisis gana un átomo por cada partícula de oxígeno. O sea, el oxígeno es O2 y sale O3. Ok. Entonces, trae una molécula más, trae un átomo más. Que es lo único que hace, es transportarlo. Cuando entra a nuestro cuerpo, pues, va repartiendo ese que está solito. Entonces, ya se va compaginando. Ok. Viene una recuperación molecular y una mejor función a nivel celular. Entonces, así es como está funcionando el ozono. O sea, que alternativas hay y que no se preocupen y que no les dé miedo cuidar su salud. Sí, exactamente. Hay muchas otras formas también de ir compensando todo esto. Claro. Siempre a tiempo prevenir es mejor que lamentar, porque si dejamos crecer las enfermedades, es lo peor. Siempre hacernos un chequeo, ¿no? Es lo mejor. Siempre es. Y lo que vamos a recomendar. Siempre lo que vamos a recomendar. Y, pues, siempre lo que vamos a estar haciendo nosotros es dar la mejor oportunidad de tratamiento a nuestro paciente, ya sea si requiere alopatía o homoepatía o medicina alternativa. Pues, siempre buscar lo mejor para nuestro paciente y no quedarnos solamente con una sola línea de tratamiento, ¿no? Sí, siempre es bueno también como opiniones, ¿no? Y ver cuál será el mejor tratamiento. Aquí en Medicañeros, pues, nosotros estamos brindando todas esas oportunidades para poder tener una mejor, pues, brindarle a nuestro paciente una mejor tratamiento para poder, pues, mejorar la calidad de vida, ¿no? Lo que dice el eslogan, hay que darle más vida a los años y no más años a la vida, ¿no? Claro, así debe de ser. Y no te operes. Muy bien, pues, este es a grandes rasgos lo que estamos platicando sobre los problemas de hiperplasia prostática, pues, también parte de lo que es el cáncer de próstata. Y en otras ocasiones hablaremos ya más estrictamente sobre problemas tumorales, ¿de acuerdo? Me parece perfecto. Pues, nos vamos ya. Pues, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y bienvenida a este programa. Gracias. Aquí Salud en Plenitud. Y les damos las gracias también a los compañeros en los controles. Y, pues, nos vemos la próxima semana aquí. Recuerden, todos los lunes a las 9 de la noche. Y a partir del día de mañana este programa lo pueden ver también por YouTube. Pongan nada más. Salud en Plenitud. Y ahí vienen todos los programas que hemos estado realizando. Pues, muchas gracias, Berenice. Muchas gracias. Gracias, Martín. Nos vemos la próxima semana, amigos. ¡Gracias! Haztele.tv ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!